Bienvenidos, Madrid Centro de Ocio les presenta el Diorama de la Batalla de Chanstorville, organizado por Toy Market Dune Experience. Más de 6.000 figuras de Playmobil recrean una de las batallas más importantes de la Guerra Civil Americana, en el que es uno de los dioramas más grandes de España. Chanstorville fue la batalla perfecta. El diorama que tienen delante representa la batalla de Chanstorville el día 1 y 2 de mayo de 1863. La campaña de Chanstorville se inició en el cruce del río Rapajanot por el ejército de la Unión en la mañana del 17 de abril de 1863. Tras cruzar el río Rápidan a través de los vados de Germán Ayeli, los federales se concentraron cerca de Chanstorville entre el 30 de abril y el 1 de mayo. El 1 de mayo de 1863 se iniciaron los intensos combates, pero no finalizaron hasta que las fuerzas de la Unión se retiraron a través del río en la noche del 5 al 6 de mayo. La campaña de Chanstorville comenzó como uno de los enfrentamientos más desiguales de toda la guerra. El ejército de la Unión reunió una fuerza efectiva de 133.000 hombres en un campo de batalla al inicio del combate, mientras que el ejército de la Confederación estaba formado por menos de la mitad de efectivos, 60.000. Además, las fuerzas de la Unión estaban mucho mejor abastecidas y más descansadas tras varios meses de inactividad. Las fuerzas de Lee, por otra parte, estaban dispersas por todo el estado de Virginia. De hecho, unos 15.000 hombres del primer cuerpo de ejército de Virginia del Norte, bajo el mando del teniente general James Longstreet, estaban emplazados en las proximidades de Norfolk, haciendo un frente a la amenaza federal. El enfrentamiento empezó con un plan de batalla de la Unión, superior a muchos de los esfuerzos previos por parte de los comandantes del ejército del Potomac. El ejército federal partió de sus cuarteles de invierno, cerca de Fredericksburg, donde se enfrentó a Lee a lo largo de Rapajanot. Hooker planeó un audaz en doble envolvimiento de las fuerzas de Lee, enviando a cuatro cuerpos en una sigilosa marcha hacia el noroeste, girando hacia el sur para cruzar los ríos Rapajanot y Rapidán, volviendo a girar al este y atacando a Lee a su retaguardia. Los restantes cuerpos atacarían al frente de Lee a través de Fredericksburg. Mientras tanto, unos 7.500 efectivos de la caballería, bajo el mando del general George Stockman, estaban encargados de llevar a cabo una profunda incursión en las zonas de retaguardia confederada, destruyendo cruciales depósitos de suministros a lo largo del ferrocarril, que iba desde la capital confederada Richmond a Fredericksburg, de forma que quedasen cortadas las líneas de comunicación y suministros de Lee. Este audaz y agresivo plan fue más tarde conocido como la incursión de Stockman. El 27 y el 28 de abril, los cuatro cuerpos de ejército del Potomac cruzaron los ríos Rapajanot y Rapidán por diversos lugares, la mayor parte en la confluencia de los dos ríos y la aldea de Chanserville, que era poco más que una gran mansión. En el intervalo, la segunda fuerza, con más de 30.000 hombres a las órdenes del general John Shewitt, cruzó el Rapajanot en Fredericksburg, y la caballería de Stockman comenzó los movimientos para alcanzar las áreas de retaguardia de Robert y Lee. Desde esos cuarteles generales en Fredericksburg, Lee decidió violar uno de los principios de la guerra generalmente aceptados, y dividió sus fuerzas en presencia de un enemigo superior, esperando que esa agresiva acción le permitiría atacar y derrotar a una parte del ejército de Hooker antes de que pudiera estar completamente concentrado contra él. También ordenó a Stonewall Jackson marchar hacia el oeste y unirse al general Richard Anderson, reuniendo 40.000 hombres para enfrentarse a Hooker en Chanserville. Afortunadamente para los confederados, una espesa niebla a lo largo del Rapajanot ocultó algunos de esos movimientos hacia el oeste y Shewitt decidió esperar hasta que pudiera determinar las intenciones del enemigo. Al mismo tiempo de que el general Jackson estaba marchando hacia el oeste para unirse a Anderson en la mañana del 1 de mayo, Hooker ordenó un avance hacia este para atacar este último empujando a sus hombres fuera de los impenetrables matorrales y pinos de Virginia que caracterizaban ese área. Esta acción era considerada por muchos comandantes de la Unión como clave para la victoria. Si el ejército superior de la Unión luchaba en los bosques conocidos como espesura de Spoxilvania, su enorme ventaja de artillería quedaría minimizada, puesto que la artillería no podría ser utilizada para lograr ninguna ventaja en la espesura. A pesar de encontrarse en una posición potencialmente favorable, Hooker detuvo su breve ofensiva. Sus acciones podrían mostrar su falta de confianza en el manejo por primera vez de las complejas acciones de una organización tan grande. Hooker había sido eficaz y agresivo como comandante de división, pero Hooker ya había decidido antes del comienzo de la campaña que combatiría en la batalla definitivamente forzando a Lee, con su pequeño ejército, a atacar su ejército mucho mayor. En la primera batalla de Fredericksburg, el 13 de diciembre de 1862, el ejército de la Unión había tomado la ofensiva y se encontró con una sangrienta derrota. Hooker sabía que Lee no podía hacer frente a una derrota semejante y mantener un ejército eficaz en el campo. Por lo tanto, ordenó a sus hombres retirarse de nuevo detrás de la línea y tomar una posición defensiva alrededor de Chance Orville, desafiando a Lee para atacarle o retirarse con fuerzas enemigas superiores a su espalda. Lee aceptó la táctica de Hooker y planteó un ataque para el 2 de mayo. La noche anterior, Lee y el teniente general Jackson idearon un arriesgado plan que dividiría a su vez al su ya dividido ejército. Jackson dirigiría su segundo cuerpo, unos 28.000 hombres, para atacar el flanco derecho de la Unión. Lee, por su parte, se haría cargo personalmente del mando de los restantes 12.000 soldados. La otra mitad del primer cuerpo de Longstreet mandado directamente por Lee durante la batalla. Y haciendo frente a la totalidad de la fuerza de 70.000 hombres de Hooker en Chance Orville. Para que el plan funcionara deberían coincidir varias circunstancias. Primero, Jackson tenía que realizar una marcha de 19 kilómetros para alcanzar el flanco derecho de la Unión y hacerlo pasando desapercibido. En segundo lugar, Lee tenía que esperar a que Hooker permaneciera la defensiva. Y, en tercer lugar, Irly tenía que mantener a Seawitt embotellado en Fredericksburg. Cuando Jackson lanzó su ataque, tuvo que confiar en que las fuerzas de la Unión no estuvieran preparadas. Todas estas situaciones se sucedieron una tras otra. A lo largo de Fredericksburg, Seawitt y Hooker fueron incapaces de comunicarse entre ellos debido a un fallo de las líneas telegráficas. Cuando Hooker, en las últimas horas de la tarde del 2 de mayo, dio finalmente la orden a Seawitt de atacar a Irly, Seawitt no llevó a cabo la ofensiva porque creyó erróneamente que Irly disponía de más hombres que de los que realmente tenía. Pero la causa principal que llevó al desastre inminente de la Unión fue la incompetencia del comandante del decimoprimer cuerpo de ejército de la Unión, el general de división Oliver Howard. Howard, cuyos 11.000 hombres estaban apostados en el extremo derecho de la línea de la Unión, no tomó ninguna precaución para su defensa en el caso de un ataque sorpresa, porque Hooker le había ordenado hacerlo. El flanco derecho de la Unión no estaba protegido por ningún obstáculo natural y las únicas defensas contra un ataque por el flanco consistían en dos cañones apuntando a la línea de defensa. Además, el decimoprimer cuerpo era una unidad con la moral baja. Originalmente había sido mandada por el general de brigada Franz Siegel y estaba formada mayoritariamente por inmigrantes alemanes quienes estaban resentidos por la sustitución como general de Siegel por Howard, que no era de origen alemán. Muchos de ellos tenían muy poco conocimiento de inglés y tenían frecuentes fricciones étnicas con el resto del ejército del Potomac. La preparación del cuerpo también era deficiente. De los 23 regimientos, 8 no tenían experiencia en combate y los restantes 15 nunca habían luchado en el bando ganador en una batalla. La batalla se libró en terribles condiciones. Los soldados tendían a perderse en los impenetrables laberintos de la maleza y se declararon muchos incendios durante el curso de la batalla. Fueron habituales los informes de heridos por quemaduras. Lee, a pesar de estar en inferioridad numérica en una proporción de 2 a 5, puede decirse que obtuvo su mayor victoria de la guerra, aunque pagó el precio muy elevado. Con un ejército de apenas 52.000 soldados de infantería, sufrió más de 13.000 bajas, perdiendo aproximadamente un 25% de sus fuerzas. Soldados que la confederación, con sus limitadas reservas de hombres, no podía reemplazar. Casi tan grave como esto, fue que en esta batalla Lee perdió a varios de sus mejores generales, siendo Jackson, su más agresivo comandante en el campo, el caso más notable. Hooker, que inició la campaña creyendo que tenía un 80% de posibilidades de tener éxito, perdió la batalla debido a deficiencias en las comunicaciones y a la incompetencia de algunos de sus principales generales, los más destacados Howard y Stoneman, pero también Segwit, y debido también a algunos graves errores por su parte. Los errores de Hooker fueron detener a la ofensiva lanzada el 1 de mayo y ordenar a Shikles abandonar Hufflegrove y retirarse el 2 de mayo. También erró en la disposición de sus fuerzas. Unos 40.000 hombres del ejército del Potomac apenas dispararon un tiro. Cuando más tarde le preguntaron por qué había ordenado detener su avance el 1 de mayo, Hooker respondió, por primera vez perdí la fe en Hooker. De los 90.000 soldados de la Unión que sufrieron lo peor del combate, algo más de 17.000 cayeron en la batalla, una proporción de bajas mucho menor que la de Lee, y esto sin tener en cuenta los 4.000 hombres del decimoprimer cuerpo que fueron capturados sin luchar durante el pánico inicial el 2 de mayo. La táctica de Hooker de forzar a Lee a atacarle era muy sólida en teoría, pero se mostró terriblemente defectuosa por la manera de cómo él y sus subordinados la pusieron en práctica. Los enfrentamientos producidos en esta batalla mostraron sin embargo que el ejército de la Unión estaba llegando a ser tan formidable como el ejército confederado del general Lee. La Unión se conmocionó con la derrota. El presidente Abraham Lincoln fue oído diciendo «Dios mío, Dios mío, ¿qué dirá el país?». Unos pocos generales vieron truncadas sus carreras. Hooker relevó a Stoneman por su incompetencia. Coach se mostró tan disgustado por la conducta de Hooker durante la batalla y sus incesantes maniobras políticas que dimitió y le puso el cargo de la milicia de Pensilvania. Hooker fue relevado del mando el 28 de junio de 1863, justo antes de la batalla de Gettysburg, siendo sustituido por el general Meade. Durante su periodo ayudó a preservar los Estados Unidos contra los secesionistas Estados Confederados de América en la Guerra Civil estadounidense. Introdujo medidas que dieron como resultado la abolición de la esclavitud, como la emisión de su proclamación de emancipación en 1863 y la promoción de la aprobación de la decimotercera enmienda de la Constitución en 1865. Lincoln supervisó estrechamente el resultado de la guerra civil hasta que llegó a su fin, en particularmente la selección de los mejores generales, incluyendo a Ulysses S. Gran. Lincoln movilizó con éxito a la opinión pública a través de su retórica y su discurso. El discurso de Gettysburg es sólo un ejemplo de ello. Al finalizar la guerra, Lincoln supervisó estrechamente el resultado de la guerra civil hasta que llegó a su fin, en particular en la selección de los mejores generales, incluyendo a Ulysses S. Gran. Lincoln movilizó con éxito a la opinión pública a través de su retórica y discursos. Su discurso de Gettysburg es sólo un ejemplo de ello. Al finalizar la guerra, Lincoln estableció la reconstrucción, tratando de reunir rápidamente al país a través de una generosa política de reconciliación. Su asesinato en 1865 fue el primer magnicidio de los Estados Unidos, coincidiendo con el final de la guerra civil. La guerra de secesión de los Estados Unidos del sur significó un sangriento conflicto civil librado en la costa este de los Estados Unidos entre los años 1861 y 1865. Para conocer esta historia, debemos remontarnos al pasado, a la segunda mitad del siglo XIX, concretamente a comienzos del año 1861. Los Estados Unidos de América no eran como hoy los conocemos. En ese momento histórico estaban divididos en dos grandes bloques. Por un lado estaban los Estados del norte o de la Unión y por otro los Estados del sur o la confederación. La capital de los primeros estaba en Washington y su presidente era Bram Lincoln. A las tropas de la Unión se les denominaban nordistas, unionistas o yanquis. En el otro bando estaban los Estados del sur que tenían su capital en Richmond, Virginia y su presidente era Jefferson Davis. Y a sus tropas se les denominaban secesionistas, sudistas o confederados. Por lo tanto, estaban los Estados Unidos de América frente a los Estados confederados de América. El 4 de marzo de 1861 Abraham Lincoln juró su cargo de presidente de la Unión. En su discurso inaugural indicó que la Constitución era la Unión más perfecta y declaró legalmente nula toda secesión. También afirmó que no tenía ninguna intención de invadir los estados sureños ni acabar con la esclavitud donde aún era vigente pero que usaría toda la fuerza para mantener las posesiones federales. Su discurso acabó con un llamamiento a la restauración de las fronteras de la Unión. el 4 de marzo de 1861 Gracias por ver el video.